Estamos en la culminación de un proceso muy importante que es iniciado en el año 2015 que es para implementar un nuevo certificado médico de nacimiento. Desde el año pasado nosotros hemos firmado con las autoridades del Ministerio de Salud un convenio de colaboración porque bueno, como todos saben, el nacimiento ocurre en un sanatorio en una maternidad pública o privada y de allí es donde vienen los papeles para que nosotros registremos el nacimiento en el registro civil y el gobernador de la provincia ya ha suscrito un decreto en el mes pasado aprobando todo el trabajo que se hizo para poder implementar este certificado médico de nacimiento que realmente tiene características que son muy importantes y hacen a su inviolabilidad viene en papel membretado, con código de barra, con una trazabilidad, ya que viene también numerado o sea que nosotros vamos a repartir las partidas en todo lo que serían maternidades tanto públicas como privadas y solo van a poder ser utilizados estos certificados en esos lugares y cuando venga el registro civil este certificado se va a encontrar vinculados también con el libro de partos porque el nuevo certificado trae obleas para ser adheridas. Así que la verdad que es un salto muy importante en materia de registración de nacimientos y en cuanto a la seguridad de los bebés que nacen en la provincia de Tucumán. Vamos a estar lanzando este certificado de manera oficial el día jueves y luego vamos a comenzar con todas las reuniones y capacitaciones pertinentes más allá de todas las reuniones que se han mantenido vamos a estar en contacto con todas las áreas pertinentes que son de salud en realidad los sanatorios y los hospitales y maternidades públicas.